Mi siguiente invitado es el Magíster César Augusto García Escobar, él es candidato a rector de la Universidad de Panamá, actual director de la Extensión Universitaria o del Centro Regional Universitario de Veraguas. Don César, bienvenido a Nex Noticias y felicidades por esa postulación. Gracias, respetado periodista Fernando Correa. Agradezco la entrevista. Pues es la primera vez que alguien del interior, rector, haciendo docencia del interior del país, es candidato a rector de la Universidad de Panamá. Efectivamente, es histórico mi postulación que ya realicé el 23 de marzo. Es la primera vez que un interurbano, alguien que va de los centros regionales universitarios, aspira a dirigir la casa de Médica. Ok, ¿bajo qué premisas, rector o director? ¿Cuál va a ser su postulación? ¿Cuál es su objetivo y cómo usted ve a la universidad de llegar a ser rector? Bueno, bajo las premisas, yo creo que es multifactorial las razones que nos llevan a tomar la decisión de un reto, que es más que un reto, es un compromiso de dirigir la Universidad de Panamá. Yo soy un académico con 43 años de servicio en la Universidad de Panamá. Y de esos 43 años, tengo ya 21 años de dirigir el Centro Regional Universitario de Braguas, lo cual me ha permitido tener una experiencia acumulada de la gestión administrativa y el conocimiento de la casa de Médica. Y realmente nos preocupa lo que actualmente está haciendo la Universidad de Panamá. Se estima que la Universidad de Panamá está muy encoltada. Ha perdido liderazgo, credibilidad, presencia a nivel nacional y regional. La Universidad de Panamá es una marca a nivel regional, pero poco a poco eso ha ido disminuyendo. Entonces yo creo que aquellos universitarios que tenemos un elevado sentido de pertenencia institucional, tenemos que pensar más en una institución tan noble como es la Universidad de Panamá y que por mucho esfuerzo y sacrificio que hagamos, pues nunca le vamos a poder devolver a la Universidad de Panamá lo tanto que nos ha dado. En este momento, naturalmente, no puedo hablar de las propuestas que tenemos ya consignadas en nuestro plan de trabajo, porque el Reglamento General de Elecciones no nos lo permite. Pero lo que sí yo puedo adelantarle a la comunidad universitaria y al país, porque nuestro compromiso es no solamente con los universitarios, sino con el país, es que vamos por el rescate de ese prestigio, esa credibilidad. La Universidad de Panamá siempre ha sido reconocida como la conciencia crítica de la nación. Esa conciencia crítica que es formadora de formadores. Entonces, no podemos tener dobles discursos y que en un momento de campaña política prometamos una cosa y consideremos que las cosas en ese momento son malas y luego cuando estamos en el plato, entonces son buenas. Entonces, en ese sentido, nosotros, como buenos interioranos, creemos que el hombre vale, por su palabra, a rescatar la imagen de la Universidad de Panamá. Va a ser una campaña que para usted va a ser un poco más complicada del resto, porque usted es el que está fuera de la ciudad en un momento de poca movilidad y de poca presenciabilidad por parte de estudiantes y de profesores. Efectivamente, esta es una campaña típica. Es la primera elección que se va a dar por motivos de pandemia, sin la presencialidad, sin la oportunidad de movilidad y que los candidatos podamos tener ese acercamiento a los votantes. Sin embargo, yo tengo que decir que yo he aceptado el reto de aspirar a la rectoría de la Universidad de Panamá, porque precisamente, fundamentalmente, las fuerzas políticas del campus universitario es lo que me lo han pedido. Entonces, sí, no es una campaña fácil, nosotros tenemos que admitir eso con objetividad, pero yo sí creo que es muy posible, porque una comunidad universitaria, de manera significativa, está preocupada justamente por la conducción de, actualmente, la Universidad de Panamá. Bueno, don César, una batalla de 60 días, un poco más de 60 días, que, obviamente, esperemos que sea como lo debe ser, un debate de altura con propuestas que incluyan no solamente a la universidad, sino al país. Usted lo ha dicho bien, es la conciencia crítica del país y esperemos que siga haciéndolo así. Exactamente, esa es nuestra aspiración y nuestra aspiración también es que sea una campaña de altura. La universidad debe ser modelo en este tipo de eventos electorales. Que no sean esas prácticas que se aplican en las contiendas electorales nacionales, sino que si vamos de ejemplo en la pureza del sufragio, en la imparcialidad, lo que lamentamos es que en este momento estamos efectivamente próximos a la elección y todavía no sabemos si la elección va a ser presencial, si la elección va a ser virtual o a través de un voto electrónico. O sea, esas son las reglas del juego. Ya estamos en el campeonato y no sabemos cuáles son las reglas del juego. ¿Qué pasa, por ejemplo, el caso del rector Flores, que criticó tanto la reelección del exrector García de Paredes y ahora está presentándose una reelección? Bueno, precisamente esa es una de las cosas que nosotros questionamos, porque el rector en su campaña señaló que la reelección era la semilla de muchos males en la Universidad de Panamá. Entre ellos el clientelismo y la corrupción. Y que él iba a llevar a solicitar la modificación de la ley para que el rector no se pudiese reelegir. Entonces, hace pocos días, lo escuché en una declaración, es decir, que tres meses después de estar en el cargo, entonces decidió reelegirse. Entonces, esa práctica del clientelismo que también lleva a la corrupción, entonces ahora parece que son buenas para buscar la reelección. Esas son las cosas que nosotros particularmente no compartimos. Porque vuelvo a reiterar, tal vez nosotros, desde nuestra compasión muy pequeño, creemos en la palabra empiñada. Y sobre todo cuando se trata para ganar un voto, que no debe ser a través de artimañas o de demagogia, sino de hacer propuestas alcanzables, tangibles, que promuevan el desarrollo y el fortalecimiento de una institución tan importante para este país como es la Universidad de Panamá. Listo. Don César García, gracias por estar con nosotros, candidato a rector de la Universidad de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!